Sí, así es que hoy se conmemora el Día Internacional del Maltrato Infantil y para hablar del tema me acompaña Mayitrejo, quien es jefa del Programa de Protección de INAF. Cuénteme un poco estadísticas de maltrato infantil aquí en Honduras. Buen día. Buen día, muchas gracias por la atención. En el año pasado se atendieron 1,704 casos de maltrato en nuestra institución, en la de INAF. Estos incluyen lo que es el maltrato por omisión y por supresión, que son atendidos directamente en nuestras oficinas regionales. También están los maltratos por transgresión y los casos de situaciones especiales, que esto ya incluye todo lo relacionado con el abuso sexual. De estos fueron 503 casos remitidos directamente por el Ministerio Público que se atendieron el año pasado. En lo que va del año ya hemos recibido 441 casos que hemos estado atendiendo a través de nuestras diferentes oficinas regionales. Resaltar que en el gobierno de nuestra Presidenta Xiomara Castro y bajo la dirección de la abogada Dulce Villanueva en la de INAF, nosotros estamos pues haciendo una lucha frontal en contra del maltrato. Esto a través de los diferentes operativos diurnos y nocturnos que se realizan en la de INAF por parte de las oficinas regionales y locales. También contamos con los servicios de la línea 110, que es para la atención a denuncias de casos de maltrato infantil, la cual actualmente deriva pues una cantidad de casos que son atendidos directamente por las oficinas regionales. ¿Qué puede hacer una persona si mira que un niño está sufriendo maltrato infantil brevemente? Lo más importante es denunciar. La denuncia es la que nos permite a nosotros como instituciones actuar y brindar protección a la niñez y adolescencia de nuestro país. Entonces puede llamar directamente a la línea 110, se marca 110 desde cualquier teléfono, la llamada es completamente gratuita y personal de la de INAF directamente recibe la denuncia y la remite, ya sea al personal de la oficina regional competente o a la institución encargada, ya sea Ministerio Público o Policía Nacional. Perfecto, muchísimas gracias a Maggi Trejo, jefa del programa de protección de INAF. Vuelvo a estudios principales.